Vamos a comenzar la rueda de preguntas. En primer lugar, Marcelo Armada para Misiones Online y Vía Posadas. Bueno, buenas tardes a toda la mesa. En Misiones Online el tema educativo es un tema que, y lo sabe el gobernador, muchos años hace que lo seguimos, hemos entrevistado por este tema casi todos. Es un tema que nos interesa mucho y uno no puede ver la noticia sin ver el contexto. La noticia de la inauguración de la Escuela Secundaria de Innovación está dada en un contexto provincial y nacional muy diferente. Un contexto donde un puñado de provincias comenzaron las clases, solo dos pagaron el aumento y las provincias centrales no comienzan, tienen paros anunciados. Es decir, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera en lo básico que es el tema salarial. En Misiones comenzaron las clases, comenzaron con normalidad y en un contexto de la creación de la Escuela de Robótica hace un tiempo, las leyes de educación emocional y esta Escuela de Innovación. Un contexto muy distinto. Entonces la pregunta es para el ingeniero Rovira. ¿Hacia dónde va o cuál es la visión de la educación en la provincia de Misiones y hacia dónde apunta con estas novedades, pero en este contexto? Es una descripción absolutamente exacta del presente que quisiera responder en su verdadera magnitud y complejidad. Empezando por lo primero, aquí siniestra y midiestra tengo las personas con mayor apreciación de la ciudadanía misionera que en términos políticos hoy no sólo es una distinción, sino es un indicativo y quizás también una valoración disruptiva donde tantos políticos hoy en la Argentina no gozan de los niveles de aceptación que tiene el actual gobernador, más del 70% y el vicegobernador un poquito menos, pero redondea la importancia de todo porque todo tiene que ver con la política. Y tiene que ver con este presente. Usted lo ha mencionado, quizás la única provincia en el país que haya iniciado su ciclo escolar en una sucesión que lleva más en este ritual casi primordial, importantísimo de iniciar las clases. Nuestro proyecto político se hace presente y en un ámbito que ustedes han visto de absoluta tranquilidad, paz, no nos sobra nada, pero se ha logrado con los gremios docentes y con la comunidad más que con los gremios, la comunidad docente, un ambiente de trabajo, un ambiente de estímulo, de esperanza, que hace posible en este contexto donde casi el 80% del país no lo ha iniciado, postergando lo más sagrado de la educación a millones de compatriotas, en este contexto no sólo hemos iniciado con las metas habituales y normales, las clases en todos los niveles, sino que además Misiones hoy da el paso más importante a futuro. El futuro hoy, no sólo de la educación, más importante, de nuestros comprovincianos, empezando por los jóvenes, es la educación disruptiva. O sea, en un ámbito de modestia, de tranquilidad, Misiones con una ley sagrada, suprema, suprema, provincial, con un ministerio que se está acomodando a los vertiginosos cambios de mentalidad, fundamentalmente, de contenido, de trayectos, de proyectos, a un ámbito donde todos tenemos que pasar por la escuelita, la nueva escuela, aprender o desaprender también, que es una forma de aprender, algunos viejos conceptos que nos limitaban y ubicaban a la educación que tanto puede dar a la formación, sobre todo a nuestros jóvenes, en lugares y en términos de escasa eficacia. Está claro que el mundo asiste a una quinta revolución tecnológica y no hay que perderse esa ola. Esa ola tiene que ver con la disrupción, por eso hay que cambiar, por eso hay que innovar, por eso hay que ser creativo en el ámbito de la escuela. Y todo esto lo hemos puesto en marcha, entre todos. Si bien en este tránsito hasta tener ese hermoso edificio a la entrada de la ciudad, en el Parque Adán, al lado del Botánico, donde ahí sí va a estar consolidado con los detalles que son todos importantes, desconocidos, todos, pero importantes en el nuevo proceso educativo que ya ha comenzado. Yo decía adentro con la comunidad docente, que tiene responsabilidad en esta etapa provisoria, transitoria, que hay que ir de... el nuevo paradigma es aprender. Y hay que salir del viejo paradigma que era enseñar. Go from teaching to learning. Ese es el gran desafío en términos de otro idioma que es disruptivo, porque la disrupción nació en una comunidad de nuevos idiomas y hay que ir acostumbrándose a convivir con otros idiomas. Entonces, el proceso que fue rico de la escuela de comienzo del siglo, donde el docente transmitía desde una posición de imperio, de una posición del dictum, sin posibilidad de cambio imponía el contenido de esa clase y el sujeto educando era pasivo, tenía que recibir y repetir, decimos ahora en el final como loro, repetir con los loros esa parte, sin posibilidad de cambio, es un modelo que sirvió muchísimo a la evolución de la humanidad, pero ha dejado de servir. Hoy los avances que tiene todas las áreas centrales del conocimiento, las ciencias duras, la física, la química, las matemáticas, las ciencias de la salud, fundamentalmente las neurociencias y la tecnología, nos están indicando que hay una revolución, hay un mare magnum de cosas y hay que meter manos. Y esto depende de la política, por eso aprovecho a que es un año donde nos vamos a someter al examen democrático frente a nuestros conciudadanos y con todas las letras y con toda la magnitud también, nosotros estamos encarrando un proyecto político digestivo y estamos ingresando a la quinta generación de la renovación, 5.0. Y acá hay dos depresiones. A mí me tocó ser gobernador hace bastante tiempo atrás, ahora me toca la tarea, la enorme tarea, y la orgullosa tarea que desempeño como un amigo, orientador de los misioneros, de seguir muy de cerca para que este proyecto llegue a todos, como lo está haciendo de manera, como dije, magistral, y siento el orgullo de los presos hoy de tener aquí a mi lado el gobernador más exitoso del país. Porque esto no ocurre en otros, y es obra de su gestión. ¿Y quién lo va a suceder? Que va a recibir todo esto en los nuevos desafíos nuestro candidato a gobernador, el doctor Herrera, y nosotros vamos a acompañar donde tengamos que estar. No hay problema con los lugares. El licenciado Pazalaco va a encabezar nuestra lista de diputados provinciales, aprovecho de decirlo. Se ha ganado su lugar, yo voy a estar en algún lugar perdido, voy a volver a ser, pero no importa, lo importante no es el lugar. Lo más importante son cosas como esta, que le interesan a la gente. Y allí está el verdadero, y se ve el verdadero compromiso. Decía el avance hoy de otras áreas, van imponiendo las paredes de este gran templo del saber, que es una arquitectura abierta, no se sabe cuál es el diseño final, todos, absolutamente todos, pueden acceder. Entonces, es importante que vayamos preparando esta plataforma desde la educación, que es lo más importante, más importante que lo material, que el dinero. Y frente a esta crisis muy profunda, muy grave, que estamos padeciendo todos los argentinos, luce con la potencia de ese compromiso que venimos a buscar nuevamente, de que la salida y la solución no está solamente en lo material, está en el campo del saber. Y en eso estamos modelando esta provincia y enderezándola hacia el mejor recorrido. Se han analizado las mejores experiencias disruptivas en el mundo y se ha puesto a disposición, como lo ha dicho Miguel Sedoff, de manera gratuita para todos. Eso habla del ánimo inclusivo y del pensamiento que tenemos de posibilitar la herramienta de mayor suceso social al alcance de todos, como nivelador social. Hay que enseñar a sembrar para tener una buena cosecha, no regalar el pan. Enseñar a sembrar. Y esto es la nueva siembra del futuro en términos de absoluto rigor académico. Aquí se van a implementar los modelos y las herramientas educativas y de aprendizaje que están en los mejores centros educativos del mundo, recorriendo desde Estados Unidos, Europa, a los países asiáticos, que son los que se destacan en este año. Hemos tenido contactos y nos hemos apoyado en innumerables encuentros, congresos, discusiones y hoy misiones y la escuela disruptiva, innovativa de creación de misiones va a tener los mejores elementos para que ese acceso a ese conocimiento comience y permita no sólo abrir las mentes y llenarlas de nuevos contenidos, sino un proceso dinámico que apunta a mucho más. Hoy se desperdician en el mundo algo que es sabido, que se llaman habilidades. Todos nacemos con él. Algunos en un gran abanico, listadas 10, 20, podemos llegar a 50, desde una muy abarcativa inteligencia, memoria, rapidez, creatividad, empatía, mezclamos con el campo emocional, entusiasmo, actitud colaborativa, solidaridad. Todos nacemos con una gama de posibilidades, pero que muchas veces o las desconocemos o que pasan como el proceso educativo que no sólo no las tiene en cuenta, sino que las aplasta y hasta las posterga. Y eso hoy desde los nuevos campos de enseñanza y los nuevos focos de enseñanza es una barbaridad. Las sociedades que avanzan más en el mundo se basan en exactamente lo contrario. Lo primero que te hacen es un test que no es más el test de CI del coeficiente intelectual. Te hacen un test multi-choy, multipropósito, donde te estudian y te miden de entrada todas tus capacidades y te hacen un corto aprendizaje, ya no más 15, 20 años repitiendo y enseñando lo mismo, sino en un año te sacan productos espectaculares que le sirven a uno mismo. Le sirven al alumno y ni hablar le sirve a la sociedad. Por lo tanto, sin dejar de condenar, esto no es una condena a la vieja escuela, no. Queremos sobre el molde de la vieja escuela ir eligiendo la escuela del futuro que es aquí y no sabemos dónde va a terminar. Entonces, es un proceso extraordinario porque somos parte de ese proceso. nosotros también si bien le dotamos de la logística y del marco legal que proteja y le dé factibilidad y sostenibilidad en el tiempo a toda esta experiencia, es un proceso absolutamente dinámico, absolutamente retroalimentado alimentado y de autodiseño permanente, ¿no? Propio de, fíjense, de nuestra cultura. la cultura misionera, me animo a decir, la cultura misionera es algo que nos distingue, no somos iguales, aunque no negamos nuestro parentesco con historia, con el resto de nuestros hermanos en la provincia. los misioneros tienen una huella no solo genética, somos producto de choques, de corrientes diferentes, centroeuropeas, americanas, y bueno, últimamente hasta asiáticas, con un componente asiático, y eso ha modelado nuestro carácter, nos gusta saber, aprender, es una sociedad diferente, es otra, no nos conformamos, ¿no? somos inquietos, y los otros emprendedores, absolutamente emprendedores, y todo tiene que ver con todo. Yo voy a ir redondeando porque se hizo extenso y no, la respuesta no es propia de contestar normalmente, pero bueno, yo creo que la temática amerita y pido disculpas, pero decía el viernes vamos a tener otro encuentro donde también vamos a presentar la otra parte, quizá un poquito más adelantada que tiene que ver con el mercado, en un convenio de la primera universidad del conocimiento enmarcado en todo este gran esfuerzo disruptivo que va a posibilitar la formación rápida en el curso del año de creo que cien cien jóvenes cien jóvenes a un fin tecnológico informático esta universidad se va a ir instalando y va a ir creando va a ser la primera la primera entidad del nuevo polo tecnológico el polo industrial ya está ampliado no solamente va a ser industrial lo industrial es viejo es muy importante pero polo industrial y tecnológico con la universidad Lagash que va a ir formando cien jóvenes de misiones en un proceso rápido de preadaptación y en el transcurso del año nos van a formar al campo educativo con las nuevas tecnologías que hay y nuevos procesos productivos y demás que se están implantando con mucho esfuerzo en este marco reitero de escasez económica aquí en la provincia y en otros lugares del país para capacitarlo a ese nuevo emprendimiento así que expresar la alegría inmensa que veo al ver tanta gente donde en otros lugares está descorazonada está desilusionada ¿no? con muchas cosas aquí los misioneros tenemos tenemos de qué ocuparnos y estamos en el proceso inverso justamente desbordante de esperanza y de felicidad que no se encuentran se encuentran